Seguimos entonces con la segunda parte del ejercicio 15 del famoso libro álgebra de Valdor y vamos a seguir sumando. En esta ocasión tenemos que hay que sumar A, B y C. Entonces sería A más B más C, que sería el equivalente a A más B más C. Ahí no hay ningún inconveniente para ese caso. Vamos al siguiente. A le vamos a sumar menos B y C. Entonces nos quedaría A menos B más C. Para el otro caso, A más menos B más 2C. Es decir, A menos B más 2C, ya sin el paréntesis, ya ordenado en ese sentido. Vamos con el 25. Sumo por acá 3M. Vamos a sumarle el menos 2N más 4P. Es decir, 3M menos 2N más 4P. Ya sin el paréntesis porque no hay términos semejantes en ese sentido. Para el 26, A al cuadrado más menos 7AB más menos 5B al cuadrado. Lo mismo, no tengo términos semejantes. Me va a quedar A al cuadrado menos 7AB menos 5B al cuadrado. Para el siguiente, X al cuadrado más menos 3XY más menos 4Y al cuadrado. Ok. Sería X al cuadrado menos 3XY menos 4Y al cuadrado. Es el ejercicio 27 que estamos ahí resolviendo. Vamos al 28. X al cubo más menos X al cuadrado Y más 6. Ya sin el paréntesis, X al cuadrado menos X al cuadrado Y más 6. Pero, como también no son semejantes, ninguno de ellos así terminaría. Vamos con el 29. 29, 2A más menos B más 3A. Este, fíjate bien, tengo acá 2A y 3A son positivos y son semejantes. Entonces, de una sola vez puedo sumar 2A con 3A que es 5A. Y de ahí me queda menos B. De una sola vez. Menos M más menos 8N más 4N. Veamos si hay semejantes en esta ocasión. Hay semejantes, son estos dos. Entonces me queda menos M. Y al resolver menos 8N más 4N, signos contrarios se restan y me queda menos 4N. Ya resolviendo términos semejantes. Menos 7A más 8A más menos B sería acá. Este con este son semejantes. 8 menos 7 es 1. Entonces solo me queda la letra A. Y el valor de B en negativo. A menos B. Vamos al 32. Tengo un medio X más 2 tercios Y. De una sola vez menos 3 cuartos Y. Bueno. Ya sin el paréntesis. De una sola vez. X. Ahí nos hemos... Ahí está. Entonces un medio X menos 3 cuartos tiene que ser. Entonces un medio menos 3 cuartos. Entonces sería 4 entre 2 por 1 es 2. 4 entre 4 es 1 por 3 es 3. Ah. Menos un cuarto. Entonces menos un cuarto X más 2 tercios Y. Ahí sería. Las disculpas del caso. ¿Ya? Vamos al 33. Voy a borrar por acá. Me queda... Tengo acá este y este que son semejantes. Entonces menos 3 quintos M. Puedo homogenizar este como menos 5 quintos. Porque es 1 ¿verdad? M menos 2 tercios MN. Vale. Menos 3 menos 5 me da menos 8 en este caso. Menos 8 quintos M. Menos 2 tercios MN. Este es el resultado. ¿Ya? Vale. Vamos a continuar. Seguimos por acá. Ya de una sola vez sin utilizar paréntesis. Este y este son semejantes. Menos 7 A. ¿Verdad? Más 5 A B. Más 3 B al cuadrado. Menos A al cuadrado. Entonces este con este me quedaría menos 8 A al cuadrado. Y acá más 5 A B. Que no tiene semejante. Más 3 B al cuadrado. Ahí sería el resultado. ¿Estamos? Vaya. Bueno. Vamos a ir moviendo un poquito por ahí. Sigamos. Este y este son semejantes y este con este. Entonces puedo realizarlo de esta manera. Menos 7 MN al cuadrado. Menos 5 M. O puedo ya realizarlos con sus semejantes. Más 17 MN al cuadrado. Quedaría 10 MN al cuadrado. Y en el otro caso. Menos 5 M. Con menos 4 M. Nos da menos 9 M. Entonces la respuesta lo unimos. Tenemos 10 MN al cuadrado. Menos 9 M. Ahí está. Es el ejercicio 35. Vamos al 36. X cubo y menos 7 X cubo. Aquí tengo semejantes por acá. Menos 7 más 1. Entonces me queda menos 6 X al cubo. ¿Ya? Veamos acá otro semejante. Menos 8. Con 4 positivo. Menos 8 más 4 sería menos 4 X al cuadrado. Y y al final más 5. Esta es la respuesta del 36. Es el ejercicio 36. Vale. Vamos al 37. 5X al cuadrado menos X al cuadrado es 4 X al cuadrado. Ya estoy resolviendo esto de una forma mental. Luego 9 X Y menos 6 X Y sería más 3 X. Y y por último más 7 Y al cuadrado. Entonces este se va a resolver con este. En este caso menos 8 al cuadrado B. Menos A al cuadrado B sería menos 9 al cuadrado B. Este con este. Luego 5 AB al cuadrado menos 11 AB al cuadrado sería menos 6 AB al cuadrado menos 7 B al cubo. Sería el número 38. Ya lo estamos resolviendo de una forma mental. M al cubo menos acá M al cubo. No tiene semejante. Lo voy a colocar. Menos 8 M al cuadrado. Y 7 M al cuadrado N. Sería menos 1 ¿verdad? Menos M al cuadrado N. Y nada más. Luego sería más 7 M al cuadrado menos N al cubo. Porque ahí no hay semejantes en el ejercicio 39. Vamos al 40. Un medio A con menos un cuarto A. Para que lo voy a resolver por acá. Fíjate bien. Un medio con un cuarto. Entonces sería 4 entre 2 por 1 es 2. Menos 4 entre 4 es 1. Por 1 es 1. Me queda un cuarto. Un cuarto en el caso de la variable A. Con B. Dos tercios. Dos tercios. Y con un quinto. El de MCM es 15. 15 entre 3 es 5. Por 2 son 10. 15 entre 5 es 3. Por 1 es 3. Me queda 13 quinceavos B. Creo que solamente me quedaría un cuarto. A más 13 quinceavos B. Menos 6. Sería el ejercicio número 40. Vamos al 41. Fíjate. A menos A. Prácticamente se elimina. Queda 0. Menos 3B más 4B. Me queda solamente una B. Y 8C menos 8C se elimina. Entonces solo me quedó B. Nada más. Vamos al 42. M al cubo. Tengo por acá 5M al cubo menos 5M al cubo. Puedo eliminar acá. Solo me queda M al cubo. M al cubo. Menos 4M al cuadrado. Menos 4M al cuadrado. Ah, signos iguales se suman. Menos 8M al cuadrado. N. Y por último. Menos 7MN al cuadrado. Ahí está. Para ese caso. Vamos al 43. Veamos. 9X menos X. 9 menos 1 es 8X. ¿Verdad? Luego, menos 11Y con menos 6Y. Entonces signos iguales se suman. Menos 17Y. Y 4Z menos 6Z es menos 2Z. Mira. Ya de una forma mental. Pero tú puedes ordenarlos. Como por ejemplo aquí. 9X menos X es igual a 8X. Que es esto. Menos 11Y. Menos 6Y es igual a menos 15Y. ¿Verdad? Que menos 17Y. Perdón. Que sería este. Y luego 4Z menos 6Z es menos 2Z. Es esto. Entonces esto lo hemos hecho acá de forma mental. Pero tú puedes ordenarlo de esta manera. ¿Estamos? Ok. Vamos a los últimos casos que nos hacen falta por ahí.